¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a darle a una nueva misión de Assassin's Creed China Hemos podido ver ya el nuevo Assassin's Creed que creo que sale el 23 de Octubre Por lo tanto, ya creo que tengo regalo de... De cumpleaños Bueno, vamos a darle, ¿vale? Estoy alérgico perdido Estoy alérgico perdido, vamos Vale Vale Eh, bueno, si yo digo la verdad no me acuerdo como se atacaba Como se atacaba O bloqueaba Bueno, sí, es mejor, es mejor, es mejor, ¿vale? Es decir, un poquito de paciencia, un poquito de... Cuidado de talento, sin problema, venga Ahora Ahí Nada, bueno Eh, malamente Eh, no sé por qué No sé qué ocurre Eh, carajo Vale Vale, vamos a ver que hay aquí Vale Que no me acuerdo como era, vamos Más que nada que no me acuerdo como era el salto por detrás Efectivamente Entonces Es un poco jodido Mantén en la dirección del enemigo Ah, vale Perfecto Pues eso es lo que he hecho antes Y no me lo ha reconocido Pero bueno, no pasa nada ¿Viva ¿Es quién? No pasa nada En fin, lo que está haciendo, o lo que viene a ser una auténtica mierda. Esperamos... ahora. Me cago en su puta madre, hombre. Bueno, vamos a ponernos aquí. Venga, ya está bien de hacer su norma, cojones. Semejante mierda de misión que me está saliendo, vamos. Semejante mierda de misión, cojones. Bueno, vamos a esperar que venga y le pegamos un viaje. Ahí estamos. Es que, tío, es que alucino. Es que alucino, lo he hecho perfecto, tío, perfecto. Lo he hecho perfecto, tío. Y hace lo que le sale de los huevos, vamos. Verá, verá cómo me follan. Lo sabía, ¿ve cómo lo sabía que coincidía? ¿Ve cómo yo sabía que coincidía que él se daba la vuelta y miraba? Si es que eso es así. Es decir, eso es blanco y embotellado. Toma por culo, cojones. Es que no entiendo, tío. No entiendo. Me cago en los muertos. Me cago en los muertos. Derrita la cantadora, vamos. Puto juego de mierda. Venga, al carajo. Cojones. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Dale la vuelta en la mongolo. ¡Dale la vuelta! Ahora no se le da la vuelta. Lo más grande, ¿no? Lo más grande. Venga, chupadla, asqueroso Vamos Vale, parece que por aquí no es, ¿no? O esa es la impresión que me da Vale, pues nada, pues vamos para arriba Porque me da mi... Sí, 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 tiene que ser por aquí Claro que es aquí Ahí estamos, ahora sí Vale, voy a coger primero de arriba Está todo milimetrado, tío Si os fijáis, está todo milimetrado para que él no te llegue Yo le estoy levantando la puerta, lo más grande Vale, ahora me engancho arriba Ahí está Cago en los muertos Manda cojones tío Manda cojones ellos Es que lo estoy haciendo perfecto tío Lo estoy haciendo perfecto Siempre está la mierda esa Otra vez igual, ¿a que sí? Venga cojones Vamos a cogerlo de arriba Venga Vámonos, vamos Perfecto Vale, vamos a ver que hay por aquí Vale, pues sí Deberí de haber ido también al otro Para investigarlo Bueno, ya veis ¿Para qué sirve eso? Vale Vale Ahí arriba también hay algo No, no, no Eh, ¿qué pasa? Coño ¿Qué pasa? Vale, hay que llegar hasta arriba y partirle la vida. Vale. Vale. Venga, otro menos. Vamos. Vale. Vale. Sin problema y ahora... Acción de juego. Vida partida. Y... Vale. 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 ayudando y más o menos bueno, ya veis por donde cojo yo y por las fases digamos que se quedan cerradas ya que la primera vuelta es un poco a la turulú a la turulú, entonces bueno, pues eso ya sabéis, coged por los caminitos que yo no cojo porque eso son cosas que perdéis pero luego tenéis que volver de nuevo por el que yo he ido así que nada, espero que os esté sirviendo y ayudando hoy, suscribiros, like retweet, seguidme en Twitter el Cephirox todo, 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 ayudita hermano, su primo, una ayudita